Nos encontramos aquí sobre la avenida Rodríguez de Francia y Parapití, donde se registró hace instantes un accidente de tránsito que involucró a una unidad del transporte público, así como también un vehículo tipo taxi y un vehículo particular. Sí. Te escuchamos, te escuchamos. Lo que estamos viendo ahora es la esquina del sanatorio británico. El colectivo aparentemente, no sabemos todavía cómo habría ocasionado o cómo habría ocurrido este percance, pero el taxi quedó incrustado por la parte trasera del colectivo y también por un árbol y el colectivo pasó a cerrar toda la calzada. Toda la calzada que sirve de salida del microcentro capitalino. Y por el otro lado, en la otra punta, digamos, hacia el frente del colectivo, vemos un vehículo particular, un Toyota Vitz, que está bajo un mango y también bajo una columna del tendido eléctrico de la Andes, una columna de hierro que quedó totalmente derribada debido al impacto de este accidente mañanero, Diego. Ahí estamos viendo una zona de sanatorio, hay parada de taximismo, una zona donde la gente también estaciona indebidamente en la avenida. Hay que decir, una queja permanente de lo que estamos viendo ahora. Realmente impresionantes las imágenes que estamos compartiendo. Esto es para Pití Rodríguez de Francia. Estamos observando entonces las imágenes del colectivo, cómo queda en esa posición también. ¿Se sabe algo de la gente que estaba viajando ahí? Perdón, Ariel, si ya lo dijiste. Todavía no, ahora los bomberos acaban de llegar hace instantes también, prácticamente llegamos juntos y se están procediendo a verificar ahora cada uno de los vehículos por si, para ver, para cortar la corriente de cada uno de ellos y evitar un posible incendio, pero igualmente podemos acercarnos a ellos y ver cuál es la situación hasta el momento. Capitán, si nos puede comentar un poquito, estamos en vivo para ABC TV, la situación en este accidente que están observando. Bueno, por el momento recibimos dos reportes de dos personalidades que fueron trasladadas en el momento en el sanatorio británico sin la verdad de alguna, solamente para verificaciones. Desconocemos cómo ocurrió el accidente, pero bueno, solamente daño de materiales, una columna de media tensión en el lugar. Estamos tratando de asegurar la escena para cuando venga la gente de grúa pueda trabajar en forma segura. ¿Las personas heridas corresponden al taxi y al vehículo particular o son del ómnibus? Uno es el transporte público, otro es el taxi. Sí. Solamente esos reportes tenemos. Estamos esperando más informes de parte del sanatorio británico que ya nos avisaron que estaban las víctimas adentro, pero van a darnos más informes en breve. ¿La edad de estas personas no manifestaron? No, no, es cuando hacemos. Estamos esperando que puedan brindarnos más datos. En cuanto al chofer de la unidad de transporte, ¿tienen algún conocimiento de...? Él está dentro del transporte público, se inía a bajarse. Estamos hablando con la policía para que pueda bajarse por ahí y no es seguro el lugar. Muchísimas gracias, Capitán. Eso es lo que manifestaba el Capitán de la Compañía 20 de los Bomberos Voluntarios del Paraguay. El chofer se niega, repetimos, a bajar de la unidad de transporte hasta tanto seguramente se asegure con la presencia de la policía para dar su manifestación, su declaración acerca de lo ocurrido, compañeros. Bueno, Ariel, gracias por la información. El tránsito, bueno, de hecho, imposible en este momento ahí porque está totalmente ocupada la calzada por dos de los vehículos. Ya vemos también ahí la columna tirada, los bomberos intentando hacer el trabajo ahora como para intentar también despejar esto, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, el tránsito cortado en la avenida Rodríguez de Francia. El carril que, digamos, va hacia la zona del Mercado 4, por decirlo de alguna manera, de salida de Asunción, por decirlo de alguna manera, y es ahí en la esquina mismo del ex Hospital Santa Clara, ¿verdad? Como referencia para la gente que nos está mirando.